Bueno, un poco lo que voy a comentar es de qué se tratan los paneles. Son 19 paneles donde tratamos de mostrar a la comunidad y también a las instituciones y a todo aquel interesado el recorrido de la historia de San Carlos Norte. Si bien inicia desde un contexto europeo, ¿por qué desde un contexto europeo? Porque es imposible pensar la inmigración sin tener en cuenta qué estaba pasando en Europa en ese momento. Entonces la idea es un poco contar a grandes rasgos las características de ese momento en Europa. Luego lo que podemos observar es cómo, qué estaba pasando justamente en ese mismo momento, pero en nuestro territorio. No vamos a hablar de Argentina porque en ese momento todavía no podemos hablar de Argentina, pero sí de los territorios que se estaban conformando en lineamientos de un posible proyecto nacional. Entonces a partir de ahí es donde nosotros arrancamos a intrometernos un poco más lo que es la historia regional o la historia desde la provincia, para luego desembolcar justamente en lo que es la historia de San Carlos Norte. Un poco estuvo pensado mostrar los diferentes aspectos que componen la sociedad, es decir, desde un punto de vista económico, político, cultural, es decir, recorrer un poco más las aristas que componen la sociedad y que de alguna manera explican el presente de hoy. También fue pensado como una herramienta pedagógica, es decir, una herramienta para que se pueda utilizar con los alumnos en las escuelas. ¿Por qué? Porque por ahí rompo un poco las estructuras de contar la historia solamente desde la bibliografía, un poco lo que nosotros quisimos mostrar es que también se puede contar la historia desde diferentes aspectos, es decir, a través de imágenes, a través del arte, a través de la fotografía, que es un poco lo que está plasmado en los paneles que ustedes pueden observar. Desde allí también el objetivo fue fortalecer los lazos de trabajar con las instituciones, con las instituciones de la localidad, como así también con la de la región. La idea es mostrar que tenemos un equipo de trabajo que está pensando no solamente en el área de cultura, sino también en el fortalecimiento de la comunidad, de que todos juntos podemos llevar adelante diferentes proyectos, como es el que tenemos aquí presente, y que de ahora en adelante, junto con NASA, con Patrick, con todo aquel que se quiera sumar, poder seguir trabajando por la historia de San Carlos Norte, pero también por el bien de toda la comunidad, porque como dijo Víctor, la comunidad la necesitamos unida para seguir creciendo. Así que un poco eso es lo que queríamos contar y que lo puedan disfrutar y que sea un inicio de todos los proyectos que van a venir por delante. Muchas gracias.